El 6 de octubre de 1994, el músico, compositor y escritor boliviano Mario Porfirio Gutiérrez, fundador del grupo Rupay, fue enterrado en el cementerio Sinsburg, en Amberes, Bélgica. Veinte años después, desde diferentes puntos de Europa, llegaron algunos integrantes de Rupay al cementerio para hacerle un homenaje recordatorio. A ellos se sumaron la señora Luzmila Carpio y varias personas amigas y admiradores de la obra musical y literaria de Mario Porfirio Gutiérrez. En 2004 la tumba de Mario Gutiérrez fue retirada y sus restos fueron esparcidos en una fosa común. Para la ceremonia habría que buscar un árbol que signifique el enlace con la tierra. En las ceremonias para recordar al difunto se invocan los cuatro elementos naturales, tierra, aire, agua y fuego. En la cultura andina las personas están convencidas de que los espíritus de los fallecidos están presentes y les gusta cuando se les recuerda con alegría y cariño. A través de su música y sus pensamientos, Mario Gutiérrez transmitía los valores de una civilización milenaria. Una civilización en la que la conexión y el equilibrio con la madre tierra juega un papel fundamental. El cultivo de la tierra es un culto sagrado y no una violación egoísta y brutal. Para los ancianos el ser humano pertenece a la tierra, su madre y no al revés tal como piensa el hombre moderno. La mujer está evidentemente relacionada con estos ritos agrarios rurales, donde todos, unidos en la comunidad, presentan ofrendas a la tierra antes de distribuir sus regalos. Yo sé que estás junto a las fuerzas de la naturaleza. Gracias, hermano Mario. Por eso tú, tu cariño hacia tus pueblos, hacia tu cultura, que se contamos, que se cañamos, que queremos. Muchas gracias, madre. Ahora queremos llevarte y ponerte, expandirte a toda la naturaleza, que son 20 años que tú has estado vivo. El día 4 de octubre nos has dejado y te has enterrado el día 6 de octubre de 1994. Aquí tus hermanos unidos estamos para siempre contigo. Y tú, de donde estés, ayúdanos, muéstranos el camino para continuar. De una manera simbólica se excava un pedazo de tierra que representa los restos del fallecido, junto con algunos objetos que le pertenecían en vida y los elementos sagrados de la naturaleza, hojas de coca, chicha o alcohol. Y tú, de donde estés, ayúdanos. ¡Gracias! En su obra, El huérfano cósmico, Mario Gutiérrez dice que a la Tierra le gusta escuchar sus propios sonidos, las vibraciones del canto de los elementos a través de la música de la gente, sus hijos. Antes la música servía como amplificador natural y los ritos que iban juntos con el canto y el baile eran fiestas cósmicas. Los ancianos sabían que obtendrían mejores cosechas cuando habían alimentado la Tierra con vibraciones de una música especialmente compuesta para ella. ¡Gracias! 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 Mario, nuestro querido hermano y maestro, han pasado ya 20 años. En torno a tus ideas tan importantes, la gran familia Rupay ha crecido en todos los horizontes a lo largo de estos años, llenos de conflictos que tú ya habías previsto. Reunidos, hoy nos sentimos orgullosos de proseguir sonando. Como tú decías, aquí tus amigos, músicos, escritores, poetas, políticos y todos aquellos que te apreciamos. Estamos siempre contigo y tus ideas ante tu eterna presencia y ahora proseguimos marcando otra etapa. Desde el seno de nuestra madre tierra, Pachamama, has sido testigo del tiempo y espacio que ahora ocupan tus ideas y tus composiciones musicales a lo largo y ancho en este mundo en convulsión. Sabes también que nuestra patria boliviana ya no es la misma que dejaste. Sabes que en sus calles, en días de jornadas gloriosas, se entona el himno que brota de tu ser, el Hachauru, de promesa de paz e igualdad que soñaste para los desposeídos de honra y pan. Es cierto que con el tiempo todo cambia. Es así como ahora tus enseñanzas nos parecen más claras y es muy urgente de plasmarlas en nuestra vida cotidiana a fin de transmitirlas con premura a las juventudes nacientes. En el cementerio, los integrantes del grupo Rupay se dirigieron al castillo Hedstein, el edificio más antiguo de la ciudad, al lado del río Esquielde, que conecta el puerto de Amberes con el Mar del Norte. Se realizó otra ceremonia en la que se despidieron simbólicamente los restos de Mario Gutiérrez. Música El Haru Amunya y la Cosmovisión Andina que afirman que el orden que no es cósmico es desorden. Deben seguir la ruta directa hacia los corazones abiertos de quienes compartimos poco o mucho tu compañía y tu palabra madura y temprana. Maestro, Gilata, Amauta, Hombre, todos estos nombres no bastan para abarcar la integridad de tu persona. Sin embargo, eres para cada uno de nosotros algo de ellos, de tus ideas hechas, poesía, canto, música y literatura. No nos abandonan, es más, nos dan fuerza y coraje para cumplir la tarea que dejaste como misión certera. Música 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 Cada uno de los presentes recibió unos pétalos de rosa, como signo de amistad solidaria para luego, con un deseo profundo y pensamiento íntimo, lanzarlos al río Estielde, y finalmente, abrazarse como hermanos de una gran familia. Este es la tierrita donde se ha enterrado nuestro hermano Mario. Ahora le vamos a despedir todos con un hallaya. Yo voy a tratar de hacer llegar, no sé si voy a lograr, pero la intención es lo que cuenta. ¿No lo ve? Entonces... Mario. Sabemos que estás en el Ucumanta, junto al cielo de Morenos, tu poncho de pobre, y bailando con los sicuris, en una acuarela altiplánica, festejando a los Andes, tu tierra, tu sol, tu tiempo, que acunan a milenarios quechua saimaras, que eternizan lo sagrado, engendrando y sustentando nuestros ancestros creador, comunitario y cósmico. Todo esto de lo cual hoy haces parte íntegra, y nos llamas a ello con tu peculiar sonrisa, majestuoso hijo de Tataínte. Varias personas hicieron testimonio del significado del libro El huérfano cósmico, que Mario Gutiérrez escribió en los años antes de su muerte. El huérfano cósmico es una serie de reflexiones sobre la presencia del ser humano en el planeta. Como motivo para describirlo, Mario se refiere a los peligros que ha notado en el mundo occidental actual, peligros que amenazan al ser humano mismo. Como representante de un pueblo maltratado y oprimido, su tono hubiera podido ser renegado o amado, pero no lo es. Se preocupa por encontrar la forma como el mundo puede volver al equilibrio cósmico donde se encuentra el sentido de la vida, es decir, vivir, amar y crear al alfano de la madre tierra. Y lo que expresa en ese libro es interesante porque expresa la sabiduría, una gran gran sabiduría en realidad en la que él es portador, una gran sabiduría milenaria, que viene precisamente de sus antepasados y que él transmite y que él quiere hacerlos conocer. Sobre todo, Mario, creo que se ha sentido, cuando, si bien una persona diferente, y es lo que fue transmitido en el libro en el cuerpo a lo cósmico, es decir, hablar de lo que él era, según una aymara, como él se define, una persona que ha sido también amistrada, cuando sabios hay más, entonces en nombre de esa cultura él nos habla, pero al mismo tiempo también nos recuerda que todos los humanos, todas las personas, venidos también de un dominio en común. Es decir, es esa doble figura que nos muestra, de una particularidad, de una totalidad, creo que a veces si nuestra sociedad lo quiere hacer presentar como dos cosas antagónicas, cuando son dos cosas que más bien tienen que fortalecerse una por otra. A veces nos dejamos ir por el racismo, por los sectarismos, cuando tendríamos que tener más tolerancia. Como esterlingo, begrijp ik de boodschap van Mario, pero tegelijkertijd, heb ik ook het gevoel dat ik op een bepaald ogenblik toch een soort muur, een culturele muur onderscheid. Ik had dat gevoel heel sterk deze namiddag op de begraafplaats, waar vooral Moesmela en de muzikanten aan mij, Westerling, duidelijk maakten dat hun manier om met La Tachamana om te gaan, een andere manier is die veel verbonden, veel meer verbonden is dan wij eigenlijk hebben. maar gelijk met andere woorden voor mij toch een soort mysterie hangen. Mario propone que el mundo se gobierna como los ayus aquí, como un gobierno planetario formado por personas sabias en que nos reconocemos todos. Todas estas jerarquías de nacionalidades y naciones pronto entenderán que deben unirse en una especie de vía láctea en la que todos podemos tener nuestro verdadero lugar cumplir nuestro verdadero justo papel y vivir según nuestra propia ideología. actúaba el coro Tlidl de Lekvorske compuesto de cantantes de Amberes junto con el conjunto de música Sartagnani Bolivia y el grupo de baile Bolivia unida compuestos de bolivianos residentes en Bélgica. Así se realizó lo que Mario Gutiérrez describe como el triángulo sagrado música canto y baili. y baili. y baili. Sartagnani 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 desde el año 1973 que ha sido el año de la fundación del quinteto Rupay en Bolivia. Entonces el día de hoy estamos presentes Marco Rupay Basilio Raúl el otro amigo Raúl Germán y hoy con nuestras posibilidades hemos venido de varios países de Suiza de Francia de Alemania de aquí de Bélgica también para asistir y honrar a nuestro maestro Mario Gutiérrez. Sartagnani ¡Gracias! 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 Rupay no solo es un grupo musical, es una idea de quienes siguen el horizonte de la comprensión humana y paz espiritual. Rupay son todos los que siguen la idea, sin diferencias sociales, nacionalidad o color. Rupay es la luz que ilumina el camino de los seres humanos, bajo los principios del respeto por los seres que nos acompañan en este espacio de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!